Por mi tierra bendita que solan yo Esa tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía, ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser alegre Porque sabe perder cuando se pierde Y que grito contento cuando gano Que viva mi olancho, que es toda mi ilusión Corazón que nació pa' ser alegre